hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es marisol y mi canal se llama marsuit home les agradezco que estén acompañándome a un recorrido por la tienda de moda telas vine porque necesitaba material para los diy navideños que les mostré en el vídeo pasado si no lo han visto los invito a que pasen a verlo les voy a dejar el vídeo por aquí arriba ahorita tiene el 20% de descuento en toda la tienda por lo del buen fin y tiene mucha decoración navideña a muy buen precio en tonos muy tradicionales lo que es el rojo verde blanco y dorado así que si necesitan algo para ir alistando las decoraciones navideñas ahora es un buen momento para comprarlas también si necesitan tela ya sea para cortinas manteles cojines fundas servilletas bueno para una infinidad de cosas ahora es cuando deberíamos aprovechar yo les dejo con el vídeo y al final les muestro qué fue lo que compré no 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 Gracias por ver el video. 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 Es por eso que decidí traerme dos porque dije, se me rompe uno y ya me quedo sin nada. Aparte que con unas flores, o sea, lucen muchísimo, se ven bellos, bellos, bellos. También me traje lo que es este colgante, que bueno, pues este estaba en color negro, ya lo pinté así en color dorado, siento que luce muchísimo. Es así con forma de diamante. Y este estaba en $154 pesos, a mí me costó $124 pesos. De este ya me había traído uno, de este ya me había traído uno, que es la medida mediana, bueno, había tres medidas, este es el grande, un mediano y uno más pequeño. Y cuando me traje el mediano dije, ay, no hubiese traído este más grande, pero bueno, ahorita que estaba lo que es el descuento, pues aproveché. Aparte que ya había, aparte que ya había muy, muy poquitos, ahorita les muestro dónde coloqué el otro. Miren, por aquí tengo lo que es este otro colgante, que como les comentaba, es el mediano. El otro lo quiero para colocarlo en el baño, ya nada más me falta lo que es la maceta. Y bueno, pues yo me despido, espero que les haya gustado este videíto. Si es así, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que sepan cuándo subo un video. Y nosotros nos vemos en un próximo video y nos leemos en los comentarios. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!